Cartagena de Indias, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, y una de las ciudades más bellas de Colombia y del Caribe, en donde convergen importantes eventos culturales, artísticos y empresariales de talla internacional, además de ser el destino preferido por muchos inversionistas nacionales y extranjeros, es el lugar que alberga este nuevo proyecto que, Ospinas y compañía, se enorgullece hoy en presentar. Este es el marco donde se levanta Plaza Boca Grande, proyecto arquitectónico estratégicamente ubicado a la entrada de Boca Grande, a 5 minutos del centro de convenciones Cartagena de Indias y de la ciudad antigua. Este complejo de uso mixto está conformado por el centro comercial y dos torres, la primera de 28 pisos, H2 condominio con 120 apartamentos, y la segunda de 43 pisos, donde se ubicará el primer hotel Hyatt Regency de Colombia con 261 habitaciones y 74 apartamentos turísticos Hyatt Regency Residences, las cuales estarán ubicadas en la parte superior del centro comercial. La novedad que representa este proyecto es la de albergar en un solo punto un centro comercial, vivienda en diversos formatos, entretenimiento, eventos, cultura, un hotel y un centro de convenciones. Plaza Boca Grande se desarrolla bajo un concepto interior que rinde homenaje al séptimo arte con el glamour de la alfombra roja, propio de los festivales de cine. Este proyecto cuenta con el sello del taller de arquitectura de Bogotá, TAP, y el respaldo de la firma internacional, Chapman Taylor. Con una inversión total del proyecto cercano a los 440 mil millones de pesos y 100 mil millones solo en el centro comercial, y los más de 80 años de experiencia de Ospinas y compañía, líder en el desarrollo inmobiliario y urbanístico del país, Plaza Boca Grande se proyecta como un eje de desarrollo del entorno cultural y comercial, de uno de los sectores más tradicionales e importantes de la ciudad heroica. Plaza Boca Grande cuenta con un área comercial de 12 mil metros cuadrados, donde participan más de 100 locales con reconocidas marcas nacionales e internacionales, entre las cuales incluyen importantes anclas como Cine Colombia, lugar que será parte del escenario del Festival de Cine de Cartagena, el Centro Médico Deportivo Body Tech y Playland, el nuevo punto de encuentro de jóvenes y adolescentes de la zona. A esto se suman cadenas de restaurantes que integran su oferta gourmet, de la que hacen parte importantes marcas de renombre nacional e internacional, y una plazoleta de comidas que ofrecerán a sus visitantes múltiples opciones gastronómicas y los mejores momentos apreciando los más bellos atardeceres cartageneros, y una espectacular vista panorámica de Boca Grande y del centro histórico de Cartagena. Para su desarrollo, Ospinas y compañía no dejó nada al azar, ya que contempló estudios de ingeniería aerodinámica y bioclimática que respondieron a los cambios del clima cartagenero. Un ejemplo de esto es la fachada del proyecto, en la que se usó un sistema de aislamiento térmico que protege el interior de las variaciones de la temperatura externa. Plaza Boca Grande deja un importante aporte a la economía de la heroica, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos en obras de urbanismo como amoblamiento, bahías, 3 mil 800 metros cuadrados de nuevos andenes ubicados en las calles 12 y 13, redes e iluminación. De otra parte, el proyecto hace su aporte en generación de empleo, ya que, en su etapa de construcción, la obra creó 900 empleos, entre directos e indirectos, y se espera que en adelante demande aproximadamente cerca de 230 empleos directos. Por todo esto y mucho más, Ospinas y compañía le da la bienvenida a Plaza Boca Grande, un megaproyecto de talla internacional que no solo es el edificio más alto, sino también el más grande de Cartagena y que se convertirá en un hito para la ciudad al llegar pisando fuerte en el Caribe colombiano.